El sacristán en público. Amigos, si tenéis un poco de paciencia, os contaré otro milagro que hizo Dios por intercesión de María con cuya leche quiso alimentarse. Pidiendo al convento un monje benito, no podría deciros el lugar porque no lo sé, pero sí sé que era de voto de la Virgen María y que siempre ante su imagen inclinaba la cabeza. Deberenciaba su imagen a diario, hincándose de enojos, decía, Ave María, el abad del convento le hizo sacristán, pues le temía por buen religioso. Pero el enemigo malo, vicario de los segú, siempre en guerra con los hombres buenos, revolvió tanto y con tal sutileza que corrompió al monje y cien a los fornicarios. Adquirió una mala costumbre. Este pobre loco, de noche, cuando ya el prior se había acostado, salía por la iglesia a la calle, en busca de superficie. Tanto la salida como la entrada, pasaba por delante del altar de la Virgen, e inclinando la cabeza, decía a él, Ave, nunca se le olvidaba hacerlo. Un río salvagoso corría junto al convento. Tenía que pasarlo siempre. Cuando volvía de hacer su locura, cayó un guía en él y ahogaste el todo del ministerio. Cuando llegó la hora de cantar, no hay cine, no había sacristán que tocara la campana. Salieron todos de sus celdas y fueron a la iglesia a buscarla. La abrieron como de su posible, buscaron al potero y no la encontraron. Subieron y bajaron hasta que vinieron a hallarle en el lugar en que se ahogó. No podían imaginarse lo sucedido, ni juzgar que había muerto o la habían matado. No me era la cólera y mayor la pena, pues todo era un desprestigio del convento. Mientras le hacía el trozo en el río, suena fue disputada. Niños de diablos vinieron a buscarla, para llevarla al infierno. Mientras éste jugaron con ella como una pelota, los ángeles lo vieron y bajaron en su ayuda. Pero los diablos entablaron disputa, diciendo que les pertenecía y que los ángeles debían alejarse. No tenían esta razón para llamarla suya, pues su fin había sido malo y no pudiendo quitársela a los diablos tuvieron que abandonar el campo. Pero les ocurrió la gloriosa reina de todos. Cuando los diablos ya se la llevaban, mandaron desesperar y lo hicieron, pero empezaron a discutir firmemente y con razones. Aquí cómo hablaba la gloriosa. Locos con esta alma, nada tenéis que ver. Mientras vivo en el cuerpo se encontraba en mí. Y ahora no sería justo que yo la abandonara. Pero es lo que replicó de la otra parte. Un diablo muy sabido, muy sutil y muy preciso. Eres madre de un insorrecto juez, a quien no agrada la fuerza. Está escrito que tal como se haga el hombre, bien o mal, cuando muere, así será juzgado. Si pretendes pasar por alto este decreto, habrás que olvidar todo lo que dice el Evangelio. Hablas como un necio, dice la gloriosa. No te reto porque eres una bestia cautiva. Cuando salió del convento, me pidió a mí permiso. Yo haré que haga permitencia por el pecado cometido. Si empleara la fuerza para quitarosla, no estaría bien. El reino de los cielos, juez sabio, terminó la disputa de la mejor manera. Mandó al Señor que el alma tornara a su cuerpo, y a partir de este momento recibiría el premio según lo mereciese. Apenados y tristes estaban los monjes, por el mal ejemplo que uno de los suyos había dado. Necesitó al traile que ya estaba medio corrompido, estantándose todo, pues le habían visto muerto. Háblales el buen hombre, diciéndoles, compañeros, estuve muerto y ahora estoy vivo. De ello estar seguro. Gracias a la gloriosa que salva a los que por ella trabajan, y me liberó de las manos de los guerreros del mal. Con todas las dañas de pecados que abregaban los diablos, y como la Virgen Santa, desarrolló todo el alma que ya terminó bajo su poder. Si por ella no fuese, no grosería el día para él. Dieron gracias a Dios de la Santa Reina Madre Piadosa, que hizo benigna tal milagro y gracias a la cual el sistema permanece firme. Confesóse, enunció e hizo penitencia, mejoró, hizo ser continente, sirvió a la gloriosa mientras pudo, muriendo cuando lo quiso Dios. Santamente descansa en paz por la misericordia divina. Muchos otros milagros, y aún más grandes, hizo Santa María con sus devotos. Son tantos millares que no pueden encontrarse a la de Cegnes los que pueda referirlo. Created using Paltoon.